Seguimos, nos vamos con los bomberos, que la canta de la banderita, un aplauso para la banderita que no le venga. ¡Que nos toquen esos atrasos! A ver, ¿cómo se la están pasando? No, a ver, un poquito más fuerte, ¿cómo se la están pasando? A ver, ¿queremos oír el grito de las mujeres? No, 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 están muy, muy apagados. Y diría que las mujeres nos deben gritar, porque bien sabemos que sí. ¡Una vez más, el grito de las mujeres! ¡Una vez más, el grito de todos los niños que están aquí! ¡Una vez más, el grito de los niños! ¡No, queremos oír el chiflido de los hombres! ¡Una vez más, el grito de los hombres! ¡Pую dos, pero a ver, a ver! ¡El chiflido de los hombres lo amo! ¡Una vez más, lo lloramos, sin dice! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!